Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal en el día de hoy quiero empezar una serie nueva de tutoriales con un juego que estuve jugando hace un tiempo atrás y es que es el juego AncientFanBugger, un juego de estrategia, así que vamos a intentar emular algunas partes, he abierto un proyecto en tercera persona y lo que voy a empezar a hacer aquí es directamente crear un terreno, crear un terreno simple, nada más así lo creamos y listo, ya lo tenemos, voy a ir a modos, seleccionar y vamos a buscar aquí en contenido el material de grass, ponerle este material, simplemente lo arrastro y lo coloco aquí podría cargarme, si no me carga, no importa, lo arrastramos y lo colocamos aquí, teniendo seleccionado Landscape entonces ahí ya se agrega ahora bien, hay varias personas que he visto que han preguntado por este mensajito Life Need to Rebuild, ¿cómo lo sacamos? este mensajito es por la luz de nuestro terreno, la sombra y todo eso entonces tendríamos que volver a cargar las luces, pero para quitarlo de momento simplemente vamos a ir a esta parte donde dice Life Source, que es nuestro sol y lo que vamos a estar buscando aquí en el panel de detalle, aquí como dice Stationary vamos a ponerlo en Mobile entonces ahí ya directamente se quita el mensajito, ya no lo tenemos ahí, ese molesto mensajito y además me arregla también esas líneas, por ejemplo, si lo teníamos ahí en Stationary bueno, ya no muestra, pero antes me mostraba aquí unas líneas como de color oscuro poniendo esto en Mobile ya se quita bien, con eso estamos listos, guardamos esto, esto también lo guardas todo y vamos a ir al contenido ahí, y vamos a crear aquí una nueva carpeta en esta carpeta le vamos a poner controlador y vamos a abrirlo bien, vamos a ir a editar aquí en ajuste del proyecto y aquí en mapas y modos tenemos aquí Default Map y este es el mapa que estamos utilizando, es decir, esta sesión además de eso aquí donde dice Game Mode seleccionado vamos a aplicar ahí, y aquí tenemos el Game Mode, Chief Person Characters Default Game Mode, este es Chief Person Game Mode ese lo tenemos aquí en Chief Person Looping, Looping, aquí está, Chief Person Game Mode necesitamos crear uno de estos y ingresarlo en esta sección entonces, vamos a ir a la carpeta que creamos recién que es la de controlador vamos a abrirla y vamos a ir a Looping Class vamos a crear un Game Mode Base y le vamos a poner Game en español, modo de juego vamos a ponerle Mi Modo de Juego, mejor Mi Modo de Juego ok, vamos a abrirlo doble clic, lo abrimos bien, en esta parte de aquí bueno, no aquí, sino que aquí en el panel necesitamos ingresarle un Player Controller vamos a crear ese Player Controller vamos aquí y le vamos a poner Blooping Class y vamos a hacer un controlador del reproductor este de aquí le vamos a poner controlador controlador de estrategia quizás más adelante lo cambiemos, pero va a ser nuestro controlador entonces abriendo este, vamos a ir aquí donde dice Player Controller Class y vamos a poner el controlador estrategia que hicimos recién con esto compilamos, guardamos y lo tenemos que ingresar este Game Mode, como les dije dentro de esta parte de aquí entonces aquí en esta parte vamos a poner Mi Modo de Juego que es el de aquí Mi Modo de Juego donde está, aquí bien, y ya con eso ya tenemos este Modo de Juego seleccionado y nuestro controlador de estrategia tal vez este controlador lo cambie cambia el nombre controlador de 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 Mi Juego ok así lo voy a llamar guardamos todos ok vamos a entrar a nuestro controlador y vamos a borrar el evento Barcar evidentemente y vamos a hacer uso del evento de Gameplay aquí vamos a nosotros tomar a Set Game no Set UI Set Set Input Gate UI Input Gate UI este de aquí de este player control le vamos a poner self obtener autorreferencia bien, lo que vamos a hacer de aquí donde dice inMouse Lock modo modo de de mira del mouse dice no mirarlo vamos a poner look algo y este lo vamos a dejar inhabilitado bien una vez hecho esto vamos a ir aquí donde dice class default y vamos a ir donde dice mouse interface y vamos a donde dice mostrar el cursor del ratón y le ponemos obviamente que sí verdadero para que le mostre el cursor lógicamente ok una cosa más que se me está olvidando activar eventos de click debemos activarlo porque porque más adelante vamos a tener nuestros actores y lo que queremos hacer es que pues me muestre el mouse a ver como te explico voy a darle play y ves que me está mostrando el mouse puedo jugar todo eso pero con el mouse que me está mostrando aquí yo puedo hacer mira fíjate que yo no puedo ir fuera de la pantalla con el mouse es decir estoy chocando si tú haces tu prueba estás chocando con el mouse y eso es porque efectivamente nosotros le pusimos aquí look always y pusimos esta parte de aquí si nosotros no ponemos esto pues simplemente el mouse irá pasando hacia afuera de nuestra pantalla entonces lo otro es que cuando yo seleccione mi personaje mi actor y le diga muévete acá por eso necesitamos necesitamos activar el click aquí en class default el click de nuestro mouse entonces el ratón ya se está mostrando y el click también con eso compilamos guardamos ya vamos a cerrar esto en mi modo de juego también lo vamos a cerrar y vamos a hacer un actor que va a ser nuestra cámara Blueprint Class de tipo actor y le vamos a llamar Cámara Aérea esta cámara aérea va a ser obviamente una cámara aérea que va a estar arriba mirando desde arriba hacia abajo y va a ser la cámara que vamos a estar utilizando vamos a poner aquí un Spring R Spring como se llama R en español este componente de brazo de resorte este de aquí Spring Arm no se porque me lo pone ahí pero bueno lo colocamos ok y de este Spring Arm voy a añadir un componente de cámara ese no lo quiero dame a ver porque nunca lo encuentro cuando quiero es es un componente de cámara aquí esta componente de la cámara mira si yo escribo ese nombre no me lo va a mostrar componente de acá ah si se lo muestro jaja bien ahí esta la cámara bien vamos a ir a la ventana gráfica y en Spring Arm y ahí esta la cámara y en Spring Arm esto es importante que quede como hijo de Spring Arm es decir si yo presiono ahí se oculta y si lo vuelvo a presionar me lo muestra entonces el Spring Arm vamos a rotarlo vamos a ir aquí y vamos a rotarlo yo creo que a mi ahí estaría bien si un 70 menos 70 es menos 80 no lo vamos a poner en menos 70 la cámara entonces desde aquí nosotros vamos a estar viendo hacia abajo bueno si no nos gusta la rotación pues la cambiamos y una cosa más teniendo seleccionado la longitud del brazo de destino la vamos a poner en 5 2 3 5 entonces ya se va la chucha para arriba perdón por lo grabado bien compilamos vamos al gráfico del Event bien en un Evento BeginPlay que lo borre pero hay que llamarlo nuevamente Evento BeginPlay vamos a estar llamando esa cámara entonces vamos a Get Player Controller obtener el controlador del reproductor y desde aquí vamos a llamar a Set View ajustar vista meta con combinación esto lo comentamos aquí en español es esto ajustar vista meta con combinación New Target vamos a poner Self obtener Autoreferencia copilamos guardamos y vamos a hacer una función lo que vamos a hacer es que con el mouse podamos mover la cámara hacia arriba hacia izquierda derecha abajo todo eso entonces vamos a hacer una función le vamos a poner mover izquierda izquierda o movimiento izquierda puede ser movimiento izquierda vamos a obtener aquí la posición de mouse entonces le ponemos Jet mouse position on viewport este de aquí el segundo para obtener la posición del mouse vamos a llamar aquí un jet view port view port este es obtener tamaño de ventana gráfica si este es que no sé estoy en duda si es este que necesitamos o no vamos a hacerle un click trucks si efectivamente es este tenemos tenemos el eje x y el eje y vamos a multiplicar esto por un flotante multiplicar flotante por flotante y le vamos a poner un 0.05 esto lo que haremos es multiplicarlo para que me de entre 20 por 20 el movimiento de la cámara cuando yo mueva el ratón hacia los lados es decir lo que quiero hacer cuando yo le de a play y me mueva hacia arriba pues la cámara haga el zoom para allá o sea se dirija hacia allá y cuando mueva el mouse hacia abajo pues la cámara viene para acá pero me va a ser de 20 en 20 si lo hago para acá la cámara va a venir para acá si bien pero lo vamos a ver más detallado eh eh cuando lleguemos todo ok entonces desde aquí vamos a hacer un click subspin igual y de la x vamos a poner normalize normalize normalizar al rango este de aquí esto irá con el rango máximo y lo dejamos ahí con esta entonces lo siguiente a hacer vamos a estar restando este flotante menos flotante pero va a ser el valor de abajo y el valor de arriba le vamos a poner un 1 y esto vamos a estar multiplicandolo por un vector eh vector por flotante y en el eje x vamos a ponerle un 100 y esto vamos a estar llamando aquí add relative add relative add relative location default send root para que me me lo ingrese con este no? bien ahí lo tenemos lo voy a conectar más o menos por aquí esto lo voy a bajar acá y esto irá con esto lo voy a bajar un poquito ahí bien eh bien eh bien esto vamos a estar poniendo aquí un float eh un clam float clam eh float y lo vamos a conectar aquí no sé ya esto lo tengo más acá para que me ocupa bien aquí mi clam ok eh vamos a compilar guardar compilamos guardamos eh eh vamos a split art y vamos a deshabilitar una opción que es la de que es la de a donde está a donde está colisionar esta de aquí la desmarcamos bien eh entonces la dejamos desmarcado compilamos guardamos y vamos a llevar aquí nuestro actor de la cámara bien ahí lo tenemos la cámara está allá vanito arriba y lo que tenemos que fijarnos es que eh oh ok voy a eliminar a este personaje voy a eliminar también esta salida voy a eliminar esta cosa igual ok no está funcionando porque me falta algo vamos a volver a nuestra cámara y vamos a ir al gráfico del evento y en un evento marcar evento marcar debemos llamar esta función de movimiento de izquierda no la estaba llamando por eso no está funcionando compilamos guardamos y ahora sí debería funcionar ahí sí pero ves que yo me voy a la izquierda y se va hacia adelante eso no debe pasar necesitamos eh pues la cámara rotarla ves que si mira para mostrarte bien si yo por ejemplo estoy de este lado ahí la cámara está bien ¿cierto? pero si hacemos clic doble clic en la cámara me muestra que el eje x está mirando hacia allá y tiene que mirar hacia acá entonces para hacer eso simplemente la vamos a rotar creo que bueno ya estaría bien bueno entonces voy a ir de nuevo a la cámara y voy a buscar aquí esta parte ahora sí el eje x me está mostrando bien ahí sin embargo falta rotar un poquito más yo creo que está bien ahí bien voy a darle a play y ahora si mueve hacia acá ahora sí se mueve allá para acá estos lados aún no lo hacemos pero si se está moviendo para el lado izquierdo bien la cámara voy a necesito ajustarla de esta ventana gráfica eh donde está ahí está eh yo no encuentro que esté derecho derecho así que lo voy a notar un poquito quizás por ahí ahora sí está como más derecho ¿no? bien no está derecho como corresponde pero tampoco está mal bien eh lo siguiente a hacer ok ahora vamos a hacer entonces el en la cámara mover la cámara hacia la derecha vamos a a copiar el movimiento izquierda eh control c y control v le vamos a poner movimiento obviamente derecha vamos a modificar aquí este le vamos a poner un 0.95 eh este irá con el x aquí perdón en el rango mínimo y desde aquí sacaremos el máximo ok entonces lo que necesitamos es borrar este conectarlo directamente así y este ya no será eh 100 sino que le vamos a poner aquí menos 100 compilamos guardamos vamos al gráfico del evento y en el evento marcar ahora sí lo vamos a llamar para que no esté funcionando de un principio compilamos guardamos y vamos a probarlo vamos a darle a play y ahí se está moviendo a la izquierda a la derecha bien vamos a hacer entonces la función hacia arriba y vamos a copiar el de la izquierda control c control v y le vamos a poner movimiento arriba y lo que vamos a estar modificando aquí es el eje y por el rato esto lo conectamos aquí este irá con este y aquí es 0 y aquí será el 100 compilamos vamos al gráfico del evento y llamamos el evento arriba y lo conectamos le damos a play vamos para arriba falta el de abajo izquierda funciona derecha también arriba y arriba entonces vamos a hacer el de abajo ahora para hacer el de abajo simplemente vamos a copiar este control c control c control v y le vamos a poner el de arriba abajo y vamos a modificar aquí tal vez 2 bueno vamos a modificar eso luego esto lo ponemos aquí y este irá con este y este será un menos 100 y vamos a eliminar este un menos 1 compilamos compilamos vamos al gráfico del evento y mover abajo lo llevamos aquí compilar guardar vamos a probarlo entonces tenemos hacia arriba hacia abajo izquierda derecha arriba abajo izquierda derecha vamos a subir un poco más vamos a subir un poco más vamos a dejar en 2 arriba izquierda abajo derecha y ya tenemos el movimiento ahí de nuestra cámara bien vamos a dejar este capítulo hasta aquí el movimiento de la cámara en el segundo capítulo vamos a hacer va a ir al tema del del zoom de la cámara es decir cuando empieza aquí presionemos nosotros un zoom y obviamente haga un zoom hacia hacia voy a poner este new editor windows pick para que me de un play bastante más grande de hecho a ver que me he hecho windows para poder agrandar esto para abajo desvasteado y lento izquierda es rápido y la derecha es lento en 0.95 a la derecha y en la parte de abajo creo que también está bien con 0.95 compilamos guardamos vamos a play si ahora si se mueve bien que con la pantalla más chica se veía como más lento no me gustaba como se veía pero ahora si se ve bien bien entonces lo que te decía que mañana iremos a ver el tema del zoom de la cámara y bueno esto ha sido todo el capítulo de hoy espero que te haya gustado iremos viendo más cosas también seleccionar a nuestros actores enviarlos a construir enviarlos a a buscar recursos etcétera etcétera también lo que quiero hacer a través de todo esto es pues seleccionar varios actores para mandarlo a varios a batallar y todo eso bueno espero que te haya gustado suscríbete al canal si de nuevo dale un gran like a este vídeo activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré subiendo a este canal y nos vemos en el próximo vídeo tutorial hasta luego no 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 no